Liliana de Guadalupe Cañete Ella es una dama, es una mujer con un corazón y una mente muy fuertes Y a la hora de ella escoger a sus amigos siempre ha tenido mucha suerte Porque todos sus amigos la tratan bien Liliana de Guadalupe Las mujeres de Argentina le llevan a sus niñas a aprender el baile de las danzas Y vaya que grande y linda sorpresa Las niñas aprenden a bailar en corto tiempo con elegancia Liliana de Guadalupe Guadalupe Ella es una dama, 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 ella es una dama Es una mujer con un corazón y una mente muy fuertes Mi querida Guadalupe Para yo dedicarte una canción no me importa la distancia Porque la República Dominicana y Argentina son como la misma patria Y por las dos repúblicas tú y yo sentimos el mismo amor Liliana de Guadalupe Ella es doctora, licenciada, abogada y juez de paz Y ella me regala una oportunidad El pasaje del avión yo se lo voy a regalar Y me la traigo para acá Con cariño, con amor Liliana de Guadalupe Cañete Ella y yo tenemos dos corazones rebosados de una grande y linda y bonita amistad Liliana de Guadalupe Guadalupe Ella es una dama, 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 ella es una dama En todos mis años de vida nunca había yo conocido una plataforma tan grande y tan gigante como las coronaciones rubí desde Córdoba, Argentina para el mundo y para cinco continentes Liliana de Guadalupe Guadalupe Ella es una dama, 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 ella es una dama Muy fuertes, fuertes